Aplausos Aplausos Trabaja el jam, mantén el jam, mantén el jam, ya le cayó, ya sintió la mano. ¡Gracias! Trabaja tuoría. Eso te quiera. Trabaja tuuerzo por toda la fuente. Eso te quiera. Trabaja el fuego. Es cíniueve. Es diez. ¡Joder! 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 ¡Pícalo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren el pueblo, a la tierra! ¡A la tierra! ¡ quiser un volante, su neto! ¡Eso va en nuestro pueblo! ¡Eso va en nuestro pueblo, a la tierra! ¡Eso para la tierra! ¡Fuel 1959 13 solution! ¡Eso! 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 Eso es. 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 Eso es.